¿Dónde está jodido? ¡Venga para arriba, Jesús! ¡Como que es bien! ¡Venga, portería! ¡Chuta fuerte! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Bien! ¡No hay sonada! ¡Tú verás! ¡Venga para arriba! ¡Aquí, Mar, sigue! ¡Aquí, Mar, sigue! ¡Ay, Leni! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Venga para arriba! ¡Venga para arriba! ¡Venga! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Ayy! ¡Abre ahí! ¡No miren la bola! ¡No miren la bola! ¡No miren! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Venga! ¡Venga, Carlitos! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! el carlito Alex, ¿qué haces ahí? Alex 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Luce, nos lluves! ¡Fuera! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! Ahora, jugarla, eso es... ¡Sí, ya entra! ¡Entra! ¡Pues es, la derecha! ¡Vamos! ¡Viene chavinas! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Ustedes también van a poder ayudar! ¡Ustedes también van a poder ayudar! Y había dos, ¿no? Uno, dos. Y había dos, ¿no? Vamos, calitos, que te salga bien. ¡Venga! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Pasa, pasa! ¡Muy bien! ¡Mírala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mírala! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Muy bien! ¡Mírala! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!